¿Qué haces todavía limpiando la cocina? No has hecho nada. Veo que no trabajas como este, Vido. Solo Dios sabe que haces todo el tiempo. Señora Dilruba, yo fui quien lo derramó. No es culpa de Rukille. Ah, pero de todas maneras, será ella quien limpia todo esto. Está obsesionada conmigo. Quiere traer a su propio mayordomo y deshacerse de mí. Nunca me dejará tranquila, Gumus. ¿Por qué lo dices? Quiere despedirme y traer a su propio mayordomo. Ella no puede hacer eso. Ella podrá hacer cualquier cosa. No te preocupes. Ni mi madre ni mi abuelo dejarán que eso pase. Sé que la tía Seref no lo haría, pero... No estoy muy segura sobre el señor Fikri. Hace todo lo que ella dice. Estaré perdida si él la escucha. Tranquilízate, mujer. Yo voy a hablar con él. Te lo agradecería mucho. Si crees que voy a dejarte ir, estás loca. Eso es imposible. Muchas gracias, Gumus. Sigue con lo tuyo, querida. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.